Oscar de Hierro ¿Loki? ¿Qué? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más Fuerte ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez O resuelven las cosas o... ¡Cállense! ¿Problemitas de personitas? Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas Recuerdos Inoagradables ¡Rompiste el puente! Solo así se entra a Jotunheim ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Fruta! ¡No entiendo! Como sea 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 ¡Hey! ¡No huyas! Como sea ¿Puedes decirme dónde estoy? Como sea Como sea Como sea Como sea Como sea Como sea ¿Quieres parar? Debo salir de aquí ¿Puedo salir de aquí? ¡No huy! ¡No huy! Como sea Muy bien. Debería pagar por lo que dijo sobre madre. No. Pero somos dioses. Podemos hacer todo... Esto no. ...lo que queramos. Por favor. Por favor, espera. Por favor. ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre. Por favor, detente. ¿Dónde estoy? Calma. Calma. Todavía no termino. La pintura está hecha con corteza de los árboles del Bosque de Hierro. Absorben los recuerdos del bosque de modo que la pintura también los recuerda. Recuerdos del pasado. Y del futuro. No quiero mancharla de sangre. ¿En verdad eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? Llevo toda la vida esperando este momento. Tu aspecto es más raro de lo que creí. Lo siento. ¿Fui grosera? Un poco. Maldición. Ya estoy metiendo la pata. Es que eres la primera persona con la que hablo en mucho tiempo. Y lo raro puede ser bueno. Ah, gracias. Empecemos de nuevo. Soy Anger Voda. Debes tener muchas preguntas. Ah, sí. ¿Dónde estamos? Pronto tendrás respuestas. Bueno, algunas. Cuando dijiste que me conocías... Como dije, pronto tendrás tus respuestas, Loki. Claro. Ese no es tu nombre. No. Sí, mi nombre. Soy Loki. No porque se haya escrito. Nosotros crearemos nuestro propio destino. No.